Recuerda, si ya entraste al video, suscríbete, pícale, anda, ve, pícale, ya, no importa de donde seas, te llevo un minuto, ya estás aquí, ya, no le hagas, dale like y suscríbete. Bienvenidos a un nuevo video de Aldea Deportiva. Y hoy Esteban Cacho y hoy le tenemos preparado un video chulo. Y es que hoy hablaremos de todos esos rumores calientitos de fichajes que al final se terminaron enfriando. Básicamente yo los llamo los fichajes frustrados. No nos hagamos del rogar y empecemos. Con nada más y nada menos que el fichaje que le iba a dar la vuelta al mundo. Nada más y nada menos que Leo Messi al Manchester City. Este rumor sonaba por todos lados. Literal, ibas al baño y pasaba eso. No, ahora sí, hora de echar el cake, ¿no? Renal, no mames, Messi se lleva del Barcelona. ¿Neta? ¿A poco? Déjame. Y toda esta situación sucedió debido a que Messi se llevaba mal con Bartomeu, además corrieron a sus cuates y bla, 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 bla. Telenove la que ya todos sabemos y en la cual no voy a entrar. Ya que estamos dentro del Barcelona hay que mencionar nada más y nada menos que el supuesto fichaje de Memphis Depay. Supuestamente el nuevo técnico holandés del Barcelona que se quería traer casi a toda la selección holandesa, Ronald Koeman quería traer a Memphis. Según el fichaje estaba asegurado. Pero se cayó debido a que el Barcelona no quiere gastar dinero por la crisis actual. Que, fuck you coronavirus. Memphis hubiera llegado, de seguro hubiera sido el mejor fichaje de esta crisis. Aún teniendo en cuenta los del Chelsea. Pero al final el Barça se queda solo con Serginio Test, que lo hizo horrible en su presentación. El siguiente fichaje del que hablaremos es nada más y nada menos que Luis Suárez. Que había un fuerte rumor de que se iba a ir a la Juventus. Yo sigo sin entender cómo carajo se cayó ese fichaje. Luchito ya había hecho todo. Hasta hizo trampa en su examen. No me salgan con que eso es corrupción y bla, 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 bla. ¡No! Todos hemos hecho trampa. Por favor, solo que no hemos hecho trampa para llegar a un equipo de primera. Así que, si te crees lo suficientemente poderoso para criticar a alguien que hizo trampa. Pues el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No hagamos guaguara, este fichaje nunca llegó. Y Luis Suárez terminó jugando en el Atlético de Madrid. Pero ya que entramos en la Juve, hay que mencionar que después de que la Juve no pudo fichar a Luis Suárez. Buscaron otro delantero. Nada más y nada menos que el jugador de Bosnia-Herzegovina, Edwin De Seco. ¿A poco Seco sigue vivo? Sí, este jugador sigue vivo. Pero de todas formas, no se concluyó el fichaje. Este rumor desapareció como desapareció el amor de ella por ti. Ahora que estábamos hablando de equipos italianos, recordé otro fichaje, supuesto fichaje, que iba a tener el Barcelona. Nada más y nada menos que Lautaro Martínez. Ay, Dios mío, les juro que este rumor lleva más que la cuarentena y sigue sin pasar nada. Pero bueno, vamos a tener que seguir esperando ver algún día a Lautaro Martínez jugar con Leo Messi. Que ya lo ha declarado varias veces, que quiere hacerlo, pero pues el Barcelona, no sé, no tiene dinero, no quiere gastar. O prefiere solo jugadores viejos como Bright White o Pjanic. Tremenda elección, Martomeu. Bueno, ya que hablamos de los rumores extranjeros, pasemos ahora al producto nacional. Ya que aquí en la Liga MX, o al menos, más bien, los jugadores mexicanos, tuvieron varios ahí rumorcitos. Empezando por Raúl Jiménez. Que le salieron como 80 mil novias, ya quisiera uno. Que lo quería el Manchester United, que lo quería el Tottenham, que lo quería el Chelsea, que lo quería el Arsenal, que lo quería el mismísimo Real Madrid. Para que al final de todo esto nos saliera con la chistosada de que renovaría con el Wolves hasta el 2024. No hombre, pues no sé de dónde se sacan tanto. Ahora hablemos de Charlie Rodríguez, el Xavi mexicano, el Iniesta mexicano, el que a todos les gusta poner en los cielos. Y es bueno, pero exageran. Además juega en Monterrey. Charlie sonó fuerte para irse al Alasio. Él mismo salió a decir que su representante ya estaba en pláticas. Pero adivinen qué. Sí, no pasó nada. Y ahora, para concluir, hablemos de JJ Macías. Que según se iba a ir al Olympique de Marsella. O a la Real Sociedad. O tal vez al Borussia Dortmund. De hecho, mi niño maravilla, que lo amo. Chiquito bebé. Ya estaba hasta perdido. Ya se olvidaba de que seguía jugando en la Liga MX y ya estaba en el sueño europeo. Pero su mamita lo vino a despertar y le dijo que por lo menos se tiene que aguantar una temporada más en el rebaño sagrado. Aquí es cuando te pones a pensar, ¿estaría mejor el león? Pero en fin, hasta aquí el video de hoy era algo rapidito. Déjenme en los comentarios cuáles eran sus fichajes frustrados. ¿Qué fichajes querían ver? Y pues, ¿qué rumores les gustaban más bien? Y al final, pues, no pasó nada. Recuerden darle like y suscribirse al canal para llegar a los 100 suscriptores. Compartan el video para llegar a más gente. Y mañana tenemos otro. Sin más, nos despedimos. Bye. ¡Gracias!